Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, hoy les traigo la predicción y el análisis de la fase 3 de la Copa Libertadores 2020, pues vamos a arrancar este análisis y esta predicción del partido entre Independiente de Medellín vs Atlético Tucumán de Argentina, pues este partido es muy bravo, es muy parejo entonces va a ser muy difícil, yo creo que Independiente de Medellín viene de un gran momento, es uno de los mejores equipos hoy por hoy de Colombia, yo creo que Independiente de Medellín tiene mucho favoritismo para entrar a la fase de grupos al igual que Atlético Tucumán, pues yo creo que Atlético Tucumán lo único que le gana es en el director técnico que es Zieminski que ya conoce un poco más de lo que es la Copa Libertadores, de lo que es el fútbol, de lo que son estos tipos de partidos difíciles y yo creo que este partido está destinado para penales y mi apuesta será para Atlético Tucumán Atlético Tucumán va a avanzar sin ningún problema a la fase de grupos pues el otro partido entre Barcelona Sporting Club, Cerro Porteño de Paraguay es un partido igual muy apretado entre dos grandes de cada país que los dos van a sudar la camiseta hasta el último, los jugadores saben lo que son estos tipos de partidos saben que se está jugando tema económico y tienen grandes jugadores pues yo creo que Barcelona Sporting Club es un poco superior a Cerro Porteño pues Cerro Porteño ya no tiene el mismo equipo que el anterior año que les llevó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019 y ya no tiene el mismo cuerpo técnico pues yo creo que Barcelona Sporting Club va a avanzar a la fase de grupos sin ningún problema el otro partido entre Deportes Tolima de Colombia versus el Inter de Porto Alegre de Brasil pues es un partido igual muy difícil, Deportes Tolima viene desclasificando a Macara, pobre de fútbol y Inter de Porto Alegre igual desclasificando a una Universidad de Chile, igual pobre de fútbol pues yo creo que el Inter de Porto Alegre va a pasar con muchos problemas porque no me da mucha confianza, no tiene muchos grandes jugadores Pablo Guerrero no está en su mejor momento y Deportes Tolima he visto que los jugadores son muy jerárquicos y sudan la camiseta hasta el último pero va a pasar Inter de Porto Alegre a la fase de grupos en el último partido de esta fase 3 de la Copa Libertadores tenemos el partido entre Palestino y Chile que viene goleando versus el Guaraní de Paraguay que viene derrocando a un gigante de Brasil pues mi apuesta va a ser a Guaraní por la forma de que juega al fútbol por la forma de que viene derrocando a un gente de Brasil como los Corinthians pues yo creo que Guaraní juega mucho mejor al fútbol que Palestino en Chile va a ser un poco apretado el resultado pero Guaraní en Paraguay va a asegurarse la clasificación y va a avanzar a la fase de grupos sin ningún problema y eso ha sido todo este video amigos, espero les haya gustado me apoyen con su like, su suscripción y me dejen saber lo que opinan en los comentarios con su apoyo voy a seguir mejorando y darles un mejor contenido visual y auditivo en los próximos videos gracias por su apoyo y por ver mi video